A los novios, Angélica y Gabriel, y también a nuestra estecada Alma Rosario Parías. Saludito para ustedes que les sientan la bendiga. Les saludamos a ustedes en esta noche, mi compadre. Vamos a continuar, ahorita viene Parías a Melodías. En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato, y después de reprocharme en mi presencia lo rompió. Cuando lo estaba rompiendo sentí mucho sufrimiento, aquí dentro de mi pecho y el corazón me dolió. Casi llorando le dije que eres parte de mi vida, que tú me entregaste tu amor sin poner condición, sin contratos ni tiras, que tú si me sabes que, así como lo manda Dios, que no eres hedonista, que sabes y aceptas que no perdí esta nación. En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato, con desprezo los pedazos en la cara me aventó. Y sentí dentro de mi alma lo mucho que yo te quiero, de este amor tan verdadero que a mi esposa se enteró. Casi llorando le dije que eres parte de mi vida, que tú me entregaste tu amor sin poner condición, sin contratos ni firmas, que tú si me sabes que, así como lo manda Dios, que no eres egoísta, que sabes Dios en paz, que yo pertenezca a las dos. Y que me gustan tan normal, cuando me gustan. ¡Ahí estás bien! Así lo ha pasado me permitto por allá, complaciendo a toda la gente que nos ha acompañado esta noche. Por allá nos estamos solicitando al dueño de una Ranger con placas de USD por por favor... Es una Ranger negra, por favor, si pueden moverla. Está del lado de la entrada de donde están los trailers, por favor, si pueden moverla porque van a salir en unos segundos más por allá. Vamos a ir avanzando, pero mientras tanto, comanderos, tenemos todavía que tenemos pendientes en especial para los familiares de la señorita Niseñera, también para los familiares de los recién casados. Le mandamos el saludazo, le mandamos el fuerte abrazo por parte del grupo legítimo. Por allá, para todos, la cita que nos está pidiendo, temas para pistear con mucho gusto. Por ahí no vamos a estar con pasiones, más saluditos más. Mientras tanto, tenemos muchos saluditos de aquel lado, mi primo. Y viene la canción más grande de amor para saludar a Irene Morales, mi compadre. Están la vamos a complacer, por acá en este lado, Corrido se nos está pidiendo. Por ahí la vamos a complacer, con mucho gusto. Por allá, temas, Corrido de caballos se nos está solicitando. Mi primo, mientras tanto, avanzamos. Vamos a quitarnos el frío, mi primo. Y contaré la historia de una famosa profesora. Todos la conocen con ella como bichona. Todos la conocen con ella como bichona. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella. Ya lleva a los bailes y se compró una botella. Ya lleva a los bailes y se compró una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la chona luego, luego buscaba el atón. Y la chona luego, luego buscaba el atón. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve y la gente le grita. Baile por persona para la italianidad. Y la chona se mueve y no quiere toque. Ella baila de todo, nunca tiene su papel. Y la chona se mueve. Y la chona se mueve. Y la chona se mueve. Bravo, bravo, chona, su marido desea no ser crecer con ella Ya lo van los bailes y se compra una botella Ya lo van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona regola como descavenador Y la chona regola como descavenador La mujer de la vida era que se habitaba Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grima No hay mejor que la chona para que reivindar Y la chona se mueve a lo creyente Ella baila de todo a lo que viene en su trote Y hemos bailado con el pelo La música se propone aquí, tipo Y la chona se mueve a lo creyente en su trote Y la gente le grima No hay mejor que la chona para que reivindar Y la chona se mueve a lo que le toque Ella baila de todo a lo que viene en su trote Y la chona se mueve a lo que viene en su trote El ven de todo a lo que viene en su trote Y a la chona se mueve a lo que viene en su trote Y a las chonas se mueve a lo que viene en su trote